Música 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 Y ay que pedo mandos como se hacen? Que se están muy bien y bueno chicos de acá el dia de hoy Vamos a ver lo que es el Warframe Inaros, sus habilidades y como buildear Así es chicos, por fin Inaros, 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 Inaros Si no sabes como conseguir este Warframe te voy a dejar un link acá abajo en la descripción Donde lo explico claramente sobre el tema de la vasija, como funciona exactamente la bajiza La vasija, rellenarla y todo esto, posteriormente voy a remasterizar ese video, o sea lo voy a volver a hacer Pero va a ser después, ok Bueno vamos a ver Inaros, Inaros es un Warframe que se caracteriza por ser un Warframe Tanque Oye Tanque, ¿y qué es Tanque? Pues un Warframe Tanque es un Warframe que soporta mucho daño, ok Y también se considera por ser un Warframe de control, ok Un Warframe Tanque de control y para rematar un Warframe curativo Tenemos un Tsukis Trukis Packs en este Warframe Bueno chicos, vamos a ver sus habilidades y se les voy a explicar un poco a lo que yo entiendo Y la manera más fácil de hacer la que ustedes entiendan para los que no saben como funcionan sus habilidades Bueno chicos, estamos acá en Desiación La pinche primera habilidad de Inaros Básicamente lo que hacemos es lanzar una pinche olita como una nube de arena Esa arena va a hacer de que pues Inaros le quite visibilidad a los enemigos Al estar cegados los enemigos van a hacer un ataque finisher Inaros y le va a robar la salud, ok Inaros tiene dos pasivas que acá en la habilidad pasiva solo muestra una, ok La primera que es la que dice acá que cuando Inaros va a morir se mete como en una tabul Y en ese tabul puede robar la salud de sus aliados o de sus enemigos La segunda es que cuando agarramos un enemigo, cuando de un ataque finisher le robaremos su salud, ok Está afectado por Desiación o no, le vamos a robar la salud que tiene este enemigo No le vamos a robar toda la salud, verdad, bueno Nos va a regenerar un poco, creo que era un 10% Inaros es un guardia con mucha, mucha vida Tiene 4620 de vida, creo, no estoy muy bien seguro Y nos va a recuperar creo que 10% de esa salud Una manera para curarnos fácilmente toda la vida completa es con ataque vital Usando ataque vital al canalizar y al matar un enemigo cuando está atarantado Nos garantizará llenar toda nuestra salud con tan solo 9 costos de energía Devorar, esto es una habilidad para tanque, ok Pero yo al menos no le veo mucha utilidad Ya que por ejemplo nos están, este, nos están pues matando Vamos a usar devorar, si mantenemos pulsado la tecla 2 Si mantenemos pulsado la tecla 2 atraemos al enemigo hacia nosotros Y pues lo vamos a devorar, no le vamos a estar robando su salud Hasta que se nos llene completamente Mientras estamos haciendo esto, Inaros es completamente inmune No recibe nada de daño La única manera de poder soltarnos de esta son 2 La primera que es que el enemigo muera al terminar su vida Muera y se creará un, como, un, una sombra de arena El cual va a pelear junto a Inaros y va a ayudar Y la segunda es que pase un anulador y nos cancele la habilidad Tormenta de arena, en la habilidad tormenta de arena nos convertiremos en un pinche blade blade No hay nada más que explicar Y pues esta habilidad más que daño es de control Así que pues bueno Una manera de combinar esta habilidad es con devorar Ya que si aplicamos devorar a los enemigos solo con pulsar el 2 Los enemigos se verán afectados en un estado de control Así que haremos esto con los enemigos que queramos Y pulsaremos tormenta de arena Esto si matamos a los enemigos Aparte de que les robaremos la vida consecutivamente También si matamos a los enemigos Se les activará la sombra de arena Y pues los enemigos que matemos con esta cosa van a bajar y van a empezar a luchar como los cabrones que son Enjambre de escarabajos La habilidad estrella de Inaros o al menos que a mi más me gusta Esta habilidad es un poco complicada de entender pero acá es donde yo les voy a explicar En enjambre de escarabajos nos encontramos que esta habilidad no consume energía en sí O no sé, la verdad Esta habilidad lo que va a consumir es la salud de Inaros Ya que al activar, mantener pulsado el 4 Va a robar toda la salud de Inaros Y la va a convertir en una armadura de escarabajos Oye Dan, ¿querías tú para qué me sirve? Me va a bajar la salud No hay problema amigo La armadura lo que hace es prácticamente doblegar nuestra salud Si Inaros tiene 4000 de vida Con la armadura va a tener 8000 de vida Así que oye cabrón, nos conviene Así que cállate a la verga Esta armadura de usarlas nos va a dejar tan solo 1000 de vida Pero tranquilo Nos lo resolvemos fácilmente usando desiación Y al atacar con la melee canalizada Para recuperar toda nuestra vida de golpe Esto nos va a hacer mucho más resistente También tendremos la opción de tener un Warframe de control y curativo Ya que si pulsamos el 4 sobre algún enemigo Ese enemigo se verá afectado Consecutivamente de eso Si tiene enemigos en un alrededor En un área Los enemigos también se verán afectados Ya que esto es como contagioso Eso tendrá control y curará a nosotros y a los aliados Lo cual eso es algo que nos conviene mucho Bueno chicos, una vez ya explicadas las habilidades de Inaros Vamos a ver como se buildea Inaros Bueno chicos, Inaros lo que le conviene Lo que le conviene, lo que no puede faltarle Inaros Es salud Ok, pues ya que es un Warframe que depende de eso De salud Vamos a ponerlo acá Su aura Yo le recomiendo poner Ay wey, pinche aura La aura yo le recomiendo pues poner Proyección corrosiva O ponle tú el que quieras ¿Verdad? Pones con energía o yo que sé Yo le pongo proyección corrosiva ¿Verdad? Me gusta más tener Eh... Ventajas contra el enemigo Otra mod que no puede faltar Es fibra de acero Ok Estos son mods que van a ayudar A la resistencia de Inaros Recordemos que Inaros va a tener Aún mucha más armadura Lo cual va a hacer que prácticamente Tenga el doble de vida Consecutivamente de eso No podemos olvidar la duración de poder Ok Por lo cual pondremos Continuidad Prime O continuidad normal De preferencia el Prime Pues porque nos da mucha más duración ¿Verdad? Eso no puede faltar Puta madre Eso no puede Nos va a beneficiar Pues la tercera habilidad Que es esa madre La tormenta de arena Que es la que nos chupa Mucha energía Obviamente no puede faltar La eficiencia de poder Que no sé dónde madres Está el mod Acá está el mod No puede faltar La eficiencia de poder Pues porque sin eficiencia Pues no somos nada También Tendremos que poner Ira Ya que Oye Dunkery ¿Por qué Ira? Ira Nos va a beneficiar Porque tenemos vitalidad Y Naros es un Warframe Sin escudos Por lo cual El daño será directo Y acá es donde entra Ira Prácticamente nunca Nos quedaremos sin energía Otra cosa que no puede faltar Es el alcance En lo que es este Warframe Por eso ponemos Estirar Ya que Al poner Estirar Tendremos mucho más alcance Lo cual nos beneficia A la 1 Para que la nube Llegue más lejos Junto a Continuidad Prime Para que va a hacer Que los enemigos Estén más cegados Y también Va a ayudarnos A la cuarta habilidad Para que los enemigos Estén en control Mucho más tiempo Y los escarabajos Se esparzan En lo que es Más En un campo Más abierto También nos puede faltar Energía Pero esto No es obligatorio Así que pues no Si quieren mejorar Lo que es Para que Naros Cure más rápido Te recomiendo Que pongas Fuerza de poder Como vendría siendo Rabia ciega Para hacer Que Naros Cure mucho más rápido O no Así que bueno Lo que voy a hacer Va a ser enseñar Mi build Tal y como yo la uso No te estoy diciendo Que tú uses esta build Ya te enseñe Como puedes Modear a Naros Poniéndole fuerza Poniéndole bla 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 Dependiendo de las habilidades Que tú quieras Yo en mi caso Quiero beneficiar Todas las habilidades Ok Así que bueno Le voy a enseñar Los mods que tengo En Naros Como puedes ver Proyección corrosiva De esto Continuidad No sé por qué Madres no Le tengo la Continuidad Prime Continuidad Prime Para duración De poder Flujo Prime No puede faltar Pues porque Naros Me gusta tenerlo Con energía Siempre Y la Como ya dije Pues es esencial Para tener energía Vitalidad Y fibra Acero Para dar la resistencia De este Warframe Estilar Para Ya dije Para el alcance Airedinamizar Para lo que es Pues eficiencia De poder E intensificar Para la fuerza De poder Oye Dunkery ¿Para qué le pones Fuerza de poder? Ya dije Pues para que cure Más rápido A los enemigos A mi me interesa Que los cure rápido Pues bueno chicos Antes de terminar el video Me gustaría mandar un saludo A Armando Lueza A George Reyes A Trollfamad A Juan Carlos Y a Shadow Por ser personas activas En Twitter Y darle me gusta A los que es Los tweets De los videos anteriores Si no Si quieres que te salude Pues simplemente Sígueme en Twitter Y pues Sé un suscriptor activo No cuesta absolutamente nada ¿Verdad? No salgas con el pinche pretexto De que Oye Dunkery Es que no tengo un Twitter Es que no sé Haz lo mismo Que una pinche cuenta De Facebook Es muy fácil de hacer Y para el ganador Del sorteo Y para el ganador Del sorteo Que si no sabes Que estoy hablando Es por lo mismo Lo que te pierdes Por no seguirme En Twitter Puse un tweet Hace unos días Sobre un sorteo De un arma prime Y pues bueno El premio Se lo lleva A Jorge El Guapo 433 Muchas gracias Vato Por ser un suscriptor activo Y pues creo Que te lo mereces ¿Verdad? Te mandaré un mensaje En el juego Un día de estos Para que Veas Cuando nos ponemos de acuerdo Para que yo te de El premio ¿Verdad? Y bueno chicos El link de mi Twitter Va a estar acá abajo En la descripción Para que le vayas A hacer un hojazo Yo soy Dunker Es todo mi parte Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau